Música Ya te le gusta bailar, se me loqueadito compadre, se me loqueadito compadre, se me loqueadito Es por eso que ya me tocaba en su lado, su vestidito compadre, su vestidito Me gusta bailar peor, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y me gusta bailar peor, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y el que no baila es que está muerto, le dice el señor Música Cada vez que la llevo bailar, se me raspa compadre, se me raspa compadre, se me raspa compadre Mis botines nuevas, compadre, no bailes colegio compadre, a mi torre lejos Me gusta bailar peor, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Y el que no baila es que está muerto, no bailar peor, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi tuba, lo que mi chatita adora Me hospira y suyo bailar, se me loqueadito compadre, se me loqueadito compadre, se me loqueadito Le regaña mi chico a la siente y me dice, hay que ser yernito compadre, hay que ser yernito. Le gusta bailar un pegado al ritmo de la tambora, porque algo es que mi chata, mi suegra es bien caladora. Y le gusta bailar un pegado al ritmo de la tambora, porque algo es que mi chata, mi suegra es bien bailadora. Voces, voces, eh. Voces, 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 voces. Voces, 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 vo